Me llevo, es un sueño de que desde que estaba en infantil, correr en una vuelta femenina y terminarla de una mejor manera. La verdad es que sí, llevo una preparación de largo tiempo y prácticamente es la meta que tengo este año principalmente. Y entonces, bueno, primero le agradezco a mis patrocinadores, al equipo de ímpetu por darme la oportunidad y a darlo todo en esa vuelta. ¿Tiene mucho ascenso estas clásicas y esta vuelta a Costa Rica? Sí, claro, para esta vuelta tuve que prepararme mucho en altura porque prácticamente el 80% de las carreras tienen subidas muy duras y constantes, entonces es una parte que tuve que trabajar mucho. Vas a correr contra grandes corredoras como las seleccionadas y de otros equipos internacionales también, así que el nivel va a ser muy alto. Sí, bueno, eso es lo más bonito, ¿verdad? Sufrir, ponerle con todo y saber que si hay competencia, ¿verdad? Para ponerle bonito y motivarse. ¿De todas las etapas cuál es la que más te gusta? Creo que la que más me gusta es la de Esparza Chomis Esparza, de los grandes kilómetros y porque a mí me da mucho bien lo que es el calor. ¿Qué pensaste cuando viste el cierre de la vuelta, que era allá en los chispiritos? Primero, bueno, me impresioné, ¿verdad? Porque nunca en una vuelta femenina se había hecho esa etapa, todas estaban acostumbradas a la típica etapa de la sabana, entonces es una etapa nueva y la verdad es que tenía la ventaja que me quedaba muy cerca a mi casa, entonces la he practicado mucho para poder terminarla.